Hola, bienvenidos. Soy Erick Zamora Gómez y en este video vamos a ver la diferencia entre los conjuntos clásicos, los que ustedes ya conocen, y los conjuntos difusos. Entonces vamos a comenzar con un pequeño ejercicio. Imaginen que tenemos un grupo de personas, estas que están aquí, con distintas alturas, estaturas, y nuestro objetivo es clasificarlas en dos grupos, dividirlas entre los que son bajos y los que son altos. Ahora, lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Una, usando conjuntos clásicos, conjuntos certeros, y la otra forma de manera difusa, usando conjuntos difusos. Entonces, en la primera, lo común es escoger un criterio para diferenciar entre los altos y los bajos. Por ejemplo, podemos escoger la altura promedio de todo este grupo de personas, y todas las personas que estén abajo de ese promedio, los vamos a considerar como que forman parte del conjunto los bajos, y los que estén arriba de ese promedio serán las personas que conformen el conjunto de los altos. Y ya está. Aquí es importante mencionar que de la forma clásica, normalmente, un individuo únicamente puede pertenecer a una sola clase. Esto es, que si Richard pertenece al conjunto de los altos, Richard no puede pertenecer al conjunto de los bajos, porque ya pertenece a este. Igual, si Susana pertenece al conjunto de los bajos, no puede pertenecer al conjunto de los altos. Entonces, hay exclusión inmediata. Ahora, ¿qué va a pasar con los conjuntos difusos? Pues, que esta exclusión no existe. Todos los elementos, todas las personas, van a pertenecer, en cierta medida, a ambos conjuntos. Esa es la gran diferencia entre los conjuntos difusos y los clásicos. Entonces, ahora, ¿en qué medida van a pertenecer? Pues, eso lo podemos asignar nosotros. Por ejemplo, la persona más alta del grupo puede tener una muy baja pertenencia de punto uno, en donde, por cierto, la pertenencia es un valor que va de cero a uno, donde el uno quiere decir alta pertenencia, y el cero quiere decir que no pertenece a ese conjunto. Entonces, esta persona que es muy alta, tiene muy baja pertenencia, porque es una pertenencia cercana al cero, punto uno. Ahora, conforme va bajando la estatura de las personas, esa pertenencia va aumentando. Entonces, la persona más bajita del grupo, tiene una alta pertenencia al conjunto de los bajos. Podemos hacer algo muy semejante, pero ahora, para el conjunto de los altos, en donde, otra vez, todos, todas las personas pertenecen a este conjunto. Solo que cambia la pertenencia. Vean que ahora, la persona más alta, tiene una alta pertenencia al conjunto de los altos, y la persona más baja, tiene muy baja pertenencia, de punto uno. Entonces, conforme va aumentando la estatura, la pertenencia aumenta a este conjunto de los altos. Esta es la gran diferencia. En el caso de los conjuntos difusos, un individuo sí puede pertenecer a más de una clase. Esto no es permitido a los conjuntos clásicos. Ahora, les voy a presentar dos conceptos fundamentales para la manipulación de conjuntos difusos. Uno es el universo de discurso, que simplemente significa que es la totalidad de los elementos que están clasificando, y ustedes pueden escoger esa totalidad. Por ejemplo, para mí, la totalidad son todas estas personas que están aquí, pero no incluye a todas las personas del mundo, sino solamente a estas personas. O también puedo decidir que la totalidad sea todas las personas del mundo. Eso ya es una cuestión de que ustedes deciden. Otra forma es que también el universo de discurso puede ser conformado por números que representen las estaturas de estas personas. Entonces, yo puedo escoger como universo de discurso, esta X, todos los números reales entre 1 y 2.5 metros. Para mí, ese sería el universo de discurso. Yo lo puedo definir así. Bien, otro concepto fundamental es la función de membresía, que es la medida de la pertenencia de un elemento al conjunto. Entonces, esa función de membresía, que la vamos a representar por una mu, va a tener un dominio que va a ser siempre el universo de discurso, es decir, este elemento X pertenece al universo de discurso siempre, y la imagen de la función va a ser siempre un número real entre 0 y 1. O sea, pueden ser decimales entre 0 y 1. Puede ser .9, .99, .33, .671, no sé, lo que ustedes gusten. Pero va a ser un número real entre 0 y 1. Y otra vez repito, el 0 significa que no hay pertenencia al conjunto y 1 quiere decir que hay mucha pertenencia o una totalidad de pertenencia. Bien, aquí un ejemplo para el caso, ¿cuál sería la función de membresía para el conjunto de los bajos? Esta sería una propuesta en donde he escogido que la altura intermedia entre 1 y 2.5, que sería 1.75, tuviera la mitad de pertenencia que sería .5. Entonces, todo lo que esté abajo de 1.75 metros va a ir incrementando su pertenencia aproximándose a 1 y todo lo que esté arriba de 1.75 va a ir disminuyendo su pertenencia al conjunto de los bajos. hasta el grado extremo en donde, bueno, si hay una persona que mide 1 punto, perdón, 2.4 metros, la pertenencia es muy, muy baja, casi 0. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería la notación. Entonces, vamos a tener dos tipos de conjuntos difusos de acuerdo al tipo de universo de discurso que tengamos. El universo de discurso puede ser continuo o puede ser discreto. Entonces, en el caso que sea continuo, aquí tenemos cómo sería representado matemáticamente ese conjunto. Entonces, el conjunto A tendría estos elementos X y le correspondería esta función de membresía. Ahora, tengo que aclarar una cosa muy importante en este momento. Esta barra que ven aquí no es, no significa una división, no significa que la función de membresía se divida entre el elemento. Eso no es cierto. Simplemente significa que a este elemento X le corresponde esta función de membresía. Esto deben tener mucho cuidado para poder interpretar correctamente la notación. Otra cuestión es que este símbolo de integral tampoco significa integración. Entonces, lo único que significa es que el conjunto está conformado por todos los elementos que están indicados aquí. Entonces, aunque esta notación quizá es un poco lamentable porque puede prestarse a confusiones, es la que se suele usar en los libros. Por eso es importante que ustedes comprendan y la sepan interpretar correctamente. en el caso de los conjuntos con un universo discurso discreto se intercambia esta integral por un símbolo de suma y otra vez repito que esta barra no significa división. Aquí les voy a dar algunos ejemplos un ejemplo para un conjunto continuo en donde ahora sí tenemos ya una función de membresía específica que es una función gaussiana con centro en 5 y con una varianza igual a 3 y el universo de discurso va de 0 a 10 números reales entre 0 y 10. Si ustedes grafican tendríamos esta curva en donde claramente vemos que la pertenencia va disminuyendo conforme te alejas del centro que es el 5 o va aumentando conforme te acercas hacia este número 5. Un ejemplo de un conjunto difuso discreto sería este que está aquí en donde tenemos solamente 10 elementos números enteros del 1 al 10 y bueno va variando su pertenencia ustedes pueden graficar esto punto por punto y después interpolar si les interesa les generaría esta gráfica que está aquí. Bueno pues esto es todo en este video lo que hemos hecho es presentarles que es un universo discurso que es una función de membresía conocer la notación que vamos a estar usando y la notación que van a encontrar en los libros además de hacer notar cuál es la gran gran diferencia entre los conjuntos difusos y los certeros recuerden que los conjuntos difusos permiten que un elemento pueda pertenecer a más de una clase mientras que de forma clásica en los conjuntos certeros esto no es posible bueno pues eso es todo y muchas gracias los veo en los siguientes videos no olviden suscribirse si les ha servido este video bye bye